El gobernador de Santander alquiló salón de hotel y contrató música y cantantes para que amenizaran la presentación de un libro en que habla de su corta vida, pues apenas tiene 33 años. Richard Aguilar tiró la puerta por la ventana porque el evento tenía lugar en Bogotá y quería hacerse notar en el alto mundo político. Ingresó por la puerta custodiada por sus escoltas y saludó a los asistentes muy sonriente, bien peinado con gomina y seguro de sí. No vio las sillas vacías que dejaron los invitados más importantes, como el ministro del interior, el de vivienda, el de transporte, el procurador y varios congresistas. Fue visible en cambio la presencia del magistrado Jorge Pertel de la Corte Constitucional. El presentador Manuel Teodoro, tal vez preocupado porque Aguilar quedará sin puesto dentro de un año, cuando termine el periodo de la gobernación, le ofreció puesto. Pero Aguilar prefirió concentrarse en los pinitos que puede hacer ahora y por eso contestó una pregunta con el tema de moda, la paz, aunque las ideas se le trabaron un poco. Que la paz no se puede volver un motivo más del conflicto que es lo que ha generado actualmente este proceso de paz. También se refirió a los dos percances aéreos que ha vivido con distinta reacción. El primero, indiferente, cuando su avioneta despegaba de San Gil y con el ala mató a un espectador que se encontraba en la pista. La avioneta siguió su ruta como si nada. Cuando nosotros despejamos desde San Gil no nos dimos cuenta del golpe, por supuesto me entró un frío. Y el segundo, al que Aguilar llamó el susto de su vida, cuando yendo en avión de línea, un motor tuvo una falla. Y la mayor preocupación por lo que viví en el avión fue porque estaba ahí, tenía al lado la turbina, sentí el temblor del avión. El evento terminó con música de Alfredito Gutiérrez, a pesar de que las condiciones acústicas no eran las mejores. El cantante puso la nota sorpresiva de cierre. Y el gobernador se puso feliz a firmar autógrafos. El magistrado Jorge Pretel que asistió a la presentación del libro del gobernador de Tander será el próximo presidente de la Corte Constitucional, según todo lo indica. El tocado ha estado envuelto en varias polémicas, unas con su propio ex colega de corporación ex magistrado Nilsson Pinilla, para quien la conducta del próximo dignatario deja que desea. Pretel además fue mencionado recientemente en una disputa con un ex socio suyo por la posesión de un yate que no pudo ponerse a su nombre, entre otras razones, porque no presentó un certificado de ausencia de antecedentes en materia de estupefacientes, documento que exigen las capitanías de puerto. La Corte Suprema también se alista a nombrar presidente para reemplazar al no menos polémico magistrado Luis Gabriel Miranda, envuelto en irrespeto callejero a la autoridad policial. Es que golpearon a mi hijo, golpearon a mi hijo, me lo cogieron inmisericordemente. Su sucesor será Leonidas Bustos, amigo de Miranda y de los destituidos Francisco Ricaurte y Pedro Munar, entre otros. Nuevo año, vieja justicia. No ha habido votación en la sala penal de la Corte Suprema en el caso del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en los hechos luctuosos de la retoma del Palacio de Justicia, cuando murieron muchos civiles y desaparecieron otros. Las familias de las víctimas se alarmaron hoy cuando leyeron en la prensa que la Corte había votado el jueves pasado una ponencia que tumba la condena a plazas y se afirmaba que cuatro votos estarían de un lado y cinco del otro. En la nota no se decía si el fallo había sido revocado por la mayoría o confirmado por esta, pero la supuesta votación tan estrecha dejó preocupados a todos. Lo cierto es que sí hubo sala, pero no se votó porque ante la complejidad del asunto, algunos de los magistrados pidieron tiempo para revisar los expedientes. Como estos suman varios miles de folios, no habrá votación este año. La decisión se quedó para 2015. Esta semana contrae matrimonio el fogoso senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Solo un grupo de amigos lo acompañará en su boda con la defensora de género Pilar Rueda, que ha ocupado cargos públicos y de fundaciones privadas que tienen como objeto prevenir la violencia contra las mujeres e incentivar políticas de protección para las madres de familia. Como quien dice, será una pareja dedicada a los derechos humanos por él a la izquierda. Para los dos será su segundo matrimonio. ¡Felicidades! Estén pendientes. Volveremos con más confianza en este ataque en Dark Secret. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!